yao como va el lunes bien aquí está lloviendo un poquito de frío pero estoy muy contento de que sea una semana nueva como siempre como cada semana vamos a pegar un repasito a lo que hemos hecho y a lo que vamos a hacer hoy venimos cargados y que quedaros si queréis saber lo que se va a hacer y quedaros también en el vídeo que al final vamos a hacer ronditas de preguntas y un poquito de charloteo como dije que se iba a hacer los lunes los objetivos de esta semana como la semana pasada que ya hicimos de nuevo las tres series principales al menos un capítulo bastante resident evil en un capitulito grande fallado avanzamos bastante con el instituto y es con esta semana lo mínimo que quiero hacer es volver a subir algo de esos tres quiero acabar resident evil con fuerza y acabarlo rapidito para tener un par de series principales en vez de tantas he querido meter muchas cosas que han salido y quería jugar desde que han salido pero está siendo mucho material para grabar tantas cosas como secundario esta semana también hemos subido algo de overwatch esta semana pasada y esta semana que entra quiero hacer más overwatch nos quedan dos personajes al menos sí que eso mínimo quiero terminarlo de hacer un par de vídeos de overwatch podéis esperar que estén por venir también y hablando de overwatch hoy mismo se han visto por ahí por higiene una cagada enorme que han tenido porque no creo que deban de haber puesto no creo que tuvieran permiso para poner esa publicidad pero se han visto los anuncios de overwatch que antes de que nadie se suba a ningún carro ni se haga ninguna idea esto no está confirmado oficialmente ha sido una cagada publicitaria no es de mentira no es un fake como se suele decir pero eso se tiene por ahora una fecha rumoreada una precompra que da opción a beta abierta rumoreada nada de esto está confirmado pero quería contároslo ya que hablábamos del tema así que esto queda ahí no os creáis nada pero puede que más o menos esa sea la fecha puede pero nada es verdad todo está permitido hablamos también ya de paso de juegos durante esta semana el día 11 si mi calendario no está mal viernes sale el nuevo hitman tiene una distribución rara va por capítulo yo no sé muy bien aunque me encantan los hitman los he jugado todos del primero al último no sé muy bien cómo va a estar este no sé muy bien cómo va a estar la distribución si me va a apetecer pillármelo bien o no si voy a esperar a que salga ya lo grabaremos hacia adelante por si alguien tiene la pregunta por ahí por ahora no voy a hacerlo como decía antes quiero frenar un poquitín quiero centrarme en un par de series más a cositas secundarias de relleno pero un par de series no tantas series a la vez que siempre dejo alguna si no grabo para acá para allá así que en resumen eso va a ser esta semana las tres series principales que tenemos un poquito más de overwatch de lo que suele haber a isaac me gustaría subir al menos también un vídeo un vídeo esta semana como objetivo mínimo lo tengo por ahí que hace ya también un par de semanitas que no lo subo y aunque es algo más secundario también me gustaría traeros un poquitín eso es todo lo que tenemos de menú y también antes de ponerme con ninguna pregunta por dios muchísimas gracias no lo digo siempre y tendría que decirlo más tendría que recordarlo más muchas gracias a todos los que seguí cada mes en patrón algunos estaréis cansados de escucharme pero para canales pequeños no sabe lo que significa que la gente te apoye económicamente poquito a poco porque se pregunta va a hacer este dlc va a hacer este juego va a jugar aquello vas a comprarte lo otro tío no sabéis lo que ayuda lo que hace posible vuestras pequeñas aportaciones cada mes para que no lo sepa una página a la que te puedes meter mensualmente o sea a que te puedes suscribir mensualmente da la cantidad que te dé la gana en serio por poquito que sea se nota un montón y estáis ayudando directamente si podéis si no tenéis ese dinero no apetece gastarlo no pasa nada pero si queréis estáis esa página y ayudáis directamente a que se sigan haciendo más vídeos más emisiones juegos que salen me lo puedo pillar tengo que cambiar una pieza puedo no tengo que dejar de subir vídeos un montón de cosas que hacéis posible vosotros los patrones así que muchas gracias así que ahora pasamos ligeramente a las preguntas que os he ido diciendo por twitter y tal y por discord que me mandéis si tenéis ganas de que charlásemos de algo alguna pregunta que dice una buena conversación para los lunes y voy a empezar según me habéis ido diciendo el primero que ha escrito algo por discord en un canal que ha abierto solamente para los lunes ha sido sanzi dice que opina de los mapas del far cry primal y cuatro que son topográficamente iguales muchos dicen que puede ser algo estilo así sería esto la prehistoria que es lo que digo yo y otros que son unos vagos y que seguramente empezaron el proyecto como dlc y al final lo pusieron como juego yo no lo he jugado el primal no lo he jugado no sé el tamaño ni la duración que tiene sé que es bastante distinto sé que si te gusta oye bien por ti sé que tiene que ser divertido supongo si te apetece jugar ese tipo de juego él rollo del mapa que sea igual pero distinto se puede utilizar como una crítica espero que el ruido de fondo no se está escribiendo se puede que no se está escuchando se puede utilizar como una crítica a mí no me molesta realmente si el juego está chulo y es divertido el mapa estoy seguro de que aunque sea igual como tú bien dices topográficamente no es igual a la vista la vegetación los colores las zonas los animales los enemigos yo creo que va a ser distinto y alguna que otra misión cilla he visto que son como especiales espirituales y todo el rollo el juego tiene que estar chulo si te apetece jugarlo no 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 lo veo como algo crítico se puede decir que son unos vagos no quieren diseñar lo distinto pero el juego empieza con el rollo cuenta atrás en los años no 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 vale seguro bien allá no lo veo como una crítica más leña también se ha preguntado por el online de capcom refiriéndose al street fighter 5 y si lo veo tan cagada como otros dicen o no le pegas tanta no le doy digamos tanta importancia el street fighter 5 no tiene problema ningún vale es un es una polémica que ha habido innecesaria a un debate que luego los debates son buenos pero no hay mucha información el street fighter 5 para el que no lo sepa ha salido con 16 personajes creo suele haber bastante más personajes en los juegos de pelea y la franquicia street fighter tiene un montonazo de personajes un montón de elenco un abanico enorme de los que saca personajes la gente se queja de que el precio no es no está justificado que no hay modo historia que hay muy pocos personajes y que no vale 60 euros si eso es lo que tú crees no hay problema ningún pero el motivo que por lo visto no todo el mundo se ha enterado de eso el motivo por el que sacaron el juego antes en preparación al evo 2016 el torneo mundial por excelencia en los juegos de lucha para que no lo conozca y capcom fue bastante clara en cuanto a la distribución salida y tal del juego a los que son seguidores de la franquicia no les pilló por sorpresa a los que venimos de fuera que no somos súper un fan y seguidores de los juegos de pelea los jugamos todos los conocemos todos somos súper bueno ha habido mucha polémica ha habido mucha mierda que se ha hablado gratuitamente no no merece la pena la han cagado no la han cagado la han sacado porque el evo 2016 en julio no te pueden sacar el juego un mes antes y del street fighter 4 que los pros entre comillas los que van a ir a ese torneo mundial cambien al 5 por la cara se entiende perfectamente que digas pues vila no me vale 60 o 50 euros el juego con tan poco contenido para mí no es poco contenido es suficiente si te gusta un street fighter si te apetece un street fighter no los has probado nunca me parece bien si no puedes pillar más baratito de lujo pero no se merece en absoluto la mierda basada en ignorancia de hechos estoy hablando de un político de instituto pero eso que no le metáis tanta caña el online a lo que venía la pregunta el online está bien yo no he visto que nadie tenga problemas mayores de lado de lo típico de ver cuando hay partidas malas en ningún juego en ninguno el online es perfecto puede ser muy bueno y yo pienso que en este muy bueno pero sea es cosa de cada uno depende de las conexiones depende de la gente que tengáis yo no he visto un problema catastrófico en el online tampoco no me parece una cagada como otros dicen que muchas veces esos otros simplemente es que quieren hablar mierda por hablar son personas muy negativas traerle positividad a este mundo por dios galetron que también es un patrón dejó por discos volverás a hacer directo jugando algo en lo que la comunidad pueda jugar contra o contigo como en el dark souls 2 como en el dark souls 2 pvp o el pvp si dark souls 3 pvp hermano estuvimos jugando hace ya unos mesescillos al rainbow six dos días un par de emisiones en las que jugamos estuvo guay y simplemente que te digo no sobra el tiempo pero con dark souls 3 que si va a ser un juego que voy a viciar 100% rainbow sí es un juegazo pero no lo tocó apenas no lo juego mucho ya te digo no por nada el online tampoco perfecto me encanta jugar con cositas a vosotros dark souls 3 pvp sale en abril me parece abril yo que sé cuando salga vamos a hacer pvp segurísimo también va a salir pronto y lo dicho en este mismo vídeo más o menos aunque sea un rumor el overwatch yo voy a viciar al overwatch y es un juego perfecto para que juguemos entre todos nosotros así que el que se lo quiera pillar perdón por el hipo de lujo también ya a finales de año saldrá el wow me gustaría hacer algo con todos vosotros los que juguéis al wow una pequeña hermandad o algo así hacer nuestras cositas así que está clarísimo que sí si queréis promocionar todas esas emisiones y que yo pueda ganarme la vida con esto patrón punto com barra asha anunció por la cara seguimos y jugareas de división seguramente no ya está tiene que estar chulo si juegas con gente tiene que estar mejor todavía porque no lo veo es como eso es como un destiny no es un mmo pero es rpg pero es online pero hay objetos pero hay farmeo pero hay bandas hay jefe ahí tiene que estar chulo tiene que estar guapo hay pvp también y tal si tiene un grupito de gente al que le mole si yo digo ni me va ni me viene no me parece mal juego pero no creo que lo juegue además ya hay un montón de juego de por sí y no se puede todo y también gaedron un poquito más abajo volví a preguntar en relación también a lo que he dicho tienes planes de directo aparte de los domingos vikingos todos los domingos más o menos alrededor de las 7 si no empezamos un poquito más tarde en twitch.tv barra cha 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 o domingo vikingos se hacen toda la semana directos aparte de eso planes si hay lo que pasa que como le respondía a él en su momento son horas que me tengo que quitar de grabar vídeo entonces por eso uno de los una de las metas en patrón lo siento si lo estoy repitiendo mucho pero con cierta cantidad de dinero asegurado mensualmente yo sí puedo permitirme vale voy a dejar de subir este vídeo voy a dejar de grabarlo y en vez de grabarlo y lo grabó mañana y me esfuerzo más horas todavía para poder emitir también eso no se ve pero está detrás de las cámaras planes para directos hay un montón ya he dicho un montón de juegos que van a salir muchas cosas que se pueden hacer pero la mitad de las veces no te merece la pena sacrificarlo si no perdono nunca los domingos vikingos pero el resto de emisiones no siempre te puede merecer la pena lo hago porque me gusta lo hago porque me divierto pedirme más de eso no es pedirme tampoco hacer más de eso muchas veces cuesta y dice mira prefiero grabar tranquilito tal y cual así que planes si hay pero os pido dinero a cambio básicamente lo que estoy haciendo hoy soy una prostituta son lo que soy después nos vamos a twitter a la gente que ha utilizado también la almohadilla para caballar el primero ha sido miguel portillo sabes quién creó hacha se parece a eso fue ayer domingo una cosa que yo hice en la emisión pero tú no estuviste en miguel portillo así que te lo perdiste cuál de todos te gusta más un top tres por favor te voy a dejar yo ahí mis top tres me encantó el trabajo de photoshop bueno que hiciste y la de source nada que fue la polla y la frasecita mientras estábamos jugando al volgar también ahí me gusta que los jefes caigan rápido está yo yo no tiene nada que ver conmigo no se parece nada a mí pero me mola la cara que tiene así que en mí entra dentro de mi top 3 también y la última es de este actor que yo no sabía quién coño era pero es la primera vez que reconozco que no te tiene todo mi cara no es bonito de ver shabat así que cuesta reconocerlo también en la foto en depende de otra foto creo que es sam thorton o yo que sé cómo llaman nota es una foto mala vale en una foto buena se ve que el shabat no se parece nada a mí soy mucho más atractivo pero de lo mismo ese es mi top 3 eso lo hice yo ayer esas son las cositas que hacemos por las emisiones para no aburrirnos también dice outer heaven supongo que sabrás que spiderman aparece en capitán américa la guerra civil crees que eso le dará el boom que necesita la película hombre necesitar necesitar no creo que la necesite la gente sabe que va a salir la gente vaya a verla está claro que no es el mismo boom que los primeros vengadores pero no creo que le haga falta boom que en mi caso personal quiero ver a spiderman más que a ninguna otra cosa sí porque soy sus fans número uno pero tiene que estar guapo tiene que estar guapo en marvel lo saben no le han enseñado los trailers ni nada queriendo así que va a ser un puntazo desde luego un nuevo spiderman por fin ya en un buen universo marvel no aparte y tal va a ser un puntazo seguro espero que lo hagan bien y preguntaba por twitter también nervioso por legion o legion creo que jugaba con un sacerdote ha visto alguna cosilla de cómo los van a dejar y si es así que opinas aquí voy a empezar yo respondiendo primero y después va a venir también mi señorita que me está acompañando hoy para charlar un poquitín con vosotros y las preguntas no he visto mucho los cambios porque están todavía en la alfa para que no lo sepa legión legión lo que sea la nueva expansión de world of warcraft que va a salir para finales de año tiene muy buena pinta la expansión en general voy a jugarla si dios quiere pero no he visto muchos cambios porque todavía estamos en la alfa yo suelo ver los cambios cuando van ya acercándose esa fecha cuando ya veis yo calentando ya estoy jugando un preparatorio un poquitín y no sé si o sea no sé si jugar es sacerdote de primera como ya he dicho que queremos hacer en algún momento alguna hermandad juega con vosotros y tal si os queréis apuntar yo iría de tanque está claro que como la mitad del servidor y del universo vamos a probar la clase nueva que es cazado de demonios y si no ya te digo entre tanque cura andaré por ahí me gustaría tirar un poquito más por los druidas pero depende de la población que haya de lo que más sobre de lo que más falte iré jugando yo los sacerrotes me encantan también así que no me extraña que lo juegue en algún momento pero eso no he visto nada todavía me quiero esperar un poquitín porque los cambios que hay ahora he hecho de la alfa a la beta a la salida van a volver a cambiar así que no me quiero morder tanto las uñas todavía yo tengo muchísimas ganas de legend o sea en serio muchísimas por encima de cualquier juego que vaya a salir este año y el que viene está el wow he jugado yo empecé jugando el rogue el pícaro después jugué durante muchísimo tiempo con el chamán y hasta draenor he estado jugando con el chamán me apetece cambiar y seguramente vuelva al rogue y al druida aunque empezaré seguramente el druida porque me gustan mucho los cambios que le han hecho tanto estéticamente como en sí en las clases y el pícaro me gusta mucho el cambio la vuelta que le han dado a dejarlo realmente como tres ramas de talentos distintas en cuanto cambios en general la expansión lo que llevan lo que he visto tanto en profesiones como los artefactos con la reliquia los talentos de pvp talentos normales me parece estupendo y tengo muchas ganas y me parece muy bien y quiero que llegue ya así que venga blizzard ya ya por favor gracias vale samzi también preguntaba si pudiésemos tener un aparato de estos de realidad virtual cuál querrían más por lo pronto está el oculus con facebook detrás de él y todo el rollo y el de htc o yo que sé hay un par de ellos hay un montón hay unos cuantos que están como medio salidos ya anunciados yo te digo la verdad aunque tiene que estar guapo nunca lo probado a lo mejor es lo típico que uno lo prueba y dice no cuando lo pruebe vas a flipar tu vida va a cambiar vas a acabar da una vuelta completa tu opinión sobre ello un poco como la primera week que salió que está gracioso los cinco primeros minutos después te duele la cabeza y ya está tiene que estar muy guapo pero yo lo dejaré en un futuro si pudiese tener alguno no sé tampoco no hay mucha diferencia entre ellos si me cayese uno del cielo lo probaría estaría chuli pero no creo que fuera nada súper del otro mundo revolucionario es un gran paso pero como revolución que yo yo voy a seguir jugando a mis juegos normales de toda la vida dark souls 3 no lo va a jugar con un casco puesto world of warcraft legion no lo va a jugar con un casco puesto a eso me refiero que el día de mañana será todo realidad virtual supongo puede pero ahora mismo está chulo es caro de cojones y si me lo regalasen probaría el que fuera cual querría más a realidad virtual regalada no le miren los cables pues bueno chavales después de casi más o menos media horita de charla de respuestas de anuncios para esta semana lo vamos a dejar espero que haya gustado si os mola el formato la idea lo típico que yo dejarlo en los comentarios dar darle a que os gusta y todas esas cositas estamos por twitter hacha y un bajo solo podéis charlar por ahí hacemos cositas avisamos de emisiones como los de hoy precisamente también a la modilla no sé qué manda vuestras preguntas los lunes o sea para hoy ya no para la semana que viene ya te espera y también estaremos por disco que aparte de todas las cositas texto voz que tiene podemos charlar por ahí siempre hay canales de patrones hay ahora también un puto bot de música que lo puesto yo hay música todo el rato si estáis aburrido podéis meter ahí con más gente podéis poner vuestras canciones que os den la gana meteros echarle un vistazo si apetece andamos por ahí todo el día y nos vamos ahí así que vaya muy bien la semana ya sabéis todo lo que hay por aquí y nos vemos